La situación de típicos hijos divorciados, que se te reunían los dos y en un momento exploté y... me mandé una macana, después de una pasada a piñas por mi abuelo por la macana que me había mandado, me llevó a la policía porque no quería ni ir a la casa de mi mamá y mi papá no me quería recibir, así que terminé en un centro de delincuentes. Tuve tres semanas ahí internado, hasta que llegó mi abuela, perdón, mi madrina, de viaje y ella me recibió en su casa y es la que me salvó, que me sacó de este infierno y donde, bueno, después empecé los estudios y la cocina, que la cocina fue mi salvación, el padre que no tuve, que me endereció, pero... Claro. Fueron, a los 14 años me fui porque estaba muy cansado ya. Para entender un poco, tu papá se había ido, me acuerdo, tu papá se fue. Mi papá no desapareció, o sea, no se hizo cargo nunca. No, y después trataste de verlo, pero te encontraste con él. Lo fui a ver, no, lo fui a ver, porque quería hacer como las paces. Sanar. Sin odio, sin rancor lo quería ver, porque quería ver quién es... Y descubrí que no era un hijo de puta, sino un pobre hombre que no tenía coraje. Luis era el papá, supongo. Sí, 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 claro. O sea, que no era un tipo que había asumido su rol de padre y que... Sí, giré la página bien, en paz. No sé si está vivo, pero... Ahora no sabes nada de él. No, no, no. Y no es raro, o sea, estar y... Aunque sea saber que es de la vida, no te interesa, no sé si se murió, si vive... No, me encantaría que me llamara, pero le abrí las puertas al contacto. Y no lo va a hacer. Pero estoy ni triste, ni más, una historia que siguió. Yo ahora tengo hijas, tengo nietos, y estoy muy feliz con eso. Bien. Quiero saber, ¿qué macana? Pasaron muchos años de esa macana. Nunca me contaste qué macana. Hoy te lo tengo que preguntar. Prendí fuego a mi casa. ¿Prendiste fuego a tu casa? A mi casa. ¿A propósito o sin qué? No, 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 prendí fuego. ¿Por qué? Fue muy duro. No la pasé bien. Estaba muy solo. ¿Estabas enojado? Sigo dolido. Fue uno de estos chicos que sufren una separación y que... Son víctimas. Entonces, hoy día... Pero pará, ¿prendiste fuego? ¿No había nadie? Sí. ¿Prendiste fuego y te fuiste? ¿No te importaba nada? No, pensaba que me iba con el fuego. Ah, ¿vos estabas adentro o onda...? Sí, sí, sí. Hoy que me fui. Habla de muchos dolores. Sí. ¿Y ahí quién llega? ¿Cómo te rescatan de ello? Mi mamá pensó que el aspirador estaba... Lo tragicómico es que mi mamá pensó que estaba quemándose la aspiradora. Y no, era mi habitación donde estaba encerrado. Y rompieron la puerta con los vecinos. ¿Cerrase con llave? Sí, sí, había roto la puerta. Estaba solo. Y los vecinos y ella rompieron la puerta y ahí apagaron el incendio. Y después vino mi abuelo que me cagó a trompada, literal. Que tenía razón, por supuesto. Y nada, bueno. Tenía razón en estar enojado, no en cagarte a trompada. Digámoslo, sí. ¿Mi abuelo? Perdón, está mal decir... O sea, está mal prender fuego a la casa, por supuesto. No, 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 la macana que me mandé me decía una buena trompada. Pero también la violencia tampoco está bien. Pero bueno, no importa, es tu historia. No, está bien. Digo por... Yo no la... Yo se la perdoné. O sea, somos gente de pueblo, de clase media tradicional. No hablamos de violencia infantil, ¿no? O sea, no es que somos gente de maltratar. Pero estaba excedido con lo que había pasado, pobre hombre. Y ahí fuiste a la coleccional, te saca tu abuela. Mi madrina. Tu madrina. Mi madrina, por tres semanas, una sindicalista católica, ferviente, que se fue allá a Centroáfrica, a Perú, y estaba construyendo escuelas. Y cuando se enteró de eso, se venís a casa allá. Te rescató. Te rescató. Sí, 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 una gran mujer.